Tienes a Chongyun y no sabes cómo equipar a este caballero y estás buscando una build pero todas las que te aparecen en YouTube, en foros, son para jugadores experimentados y super ballenoides y tú no tienes los materiales para esta build? Pues no te preocupes porque te vamos a mostrar una build para jugadores principiantes que están en rango de aventura, 44 o menos y free to play. ¡Hey muy buenas Super Uppers! Bienvenidos a Super Ups. En este video te vamos a mostrar una build de Chongyun con armas de artefactos de 3 y 4 estrellas y materiales para principiantes. En la línea del tiempo del video podrás ver lo que más te interese pero te recomendamos ver completo el video para que no se te pase nada y puedas tener tu Chongyun en muy buenas condiciones para tu nivel. Explicación del personaje Chongyun es un personaje 4 estrellas de elemento crío que puedes utilizarlo como DPS o Sub DPS. Chongyun utiliza como arma un mandoble, realiza hasta 4 atajos rápidos como puedes ver en el video, como habilidad elemental, filo espiritual, estratos de escarcha. Chonghua, Chongyun golpea el suelo con su gran espada causando una explosión crío en área circular frente a él que inflige daño crío. Después de un breve periodo de tiempo, el aire frío creado por la explosión crío se concentra en él un campo de estratos de escarcha, dentro del cual se imbuye del elemento crío a los personajes que usan espadas ligeras, mandobles y lanzas. Y como habilidad definitiva, filo espiritual, al crear sellos de manos secretos, Chongyun invoca 3 hojas de espíritu gigantes que caen a la tierra, una tras otra explotando al golpear el suelo. Cuando las hojas del espíritu gigante impactan, inflingen daño crío en área. Subir a Chongyun al nivel 50 y qué talento subir. Los talentos que deberás priorizar con Chongyun es primero la elemental, luego la ulti y hasta el último los básicos. Pero los básicos solo si quieres llevar a Chongyun como DPS. Y los materiales que necesitas para subir a Chongyun son estos que te mostramos en pantalla. Como ves, no son muy difíciles y no es muy costoso, porque en total necesitarás... En la descripción del video te estaremos dejando el link de un mapa interactivo del mundo de Henshin Impact para que vayas y busques todos los materiales para subir a tu Chongyun. Recuerda que estos materiales son para subirlo hasta el nivel 50. Si necesitas una ruta de farmeo completa de Chongyun, pídala en los comentarios que con gusto la hacemos para ti. En la descripción del video y en las tarjetas te estaremos dejando un video para conseguir 22.000 protogemas. Esto es nada más de regalo por ver nuestros videos. Superboil Para la Superboil de Chongyun con armas de artefactos de 4 estrellas, te traemos esto que a nosotros nos ha servido demasiado. Las armas de artefactos son muy sencillos de recolectar, ya que los puedes obtener en cofres explorando todo el mundo de Henshin Impact. Las mejores armas de 3 y 4 estrellas Antes de decirte las armas, recuerda que esta build es para jugadores nuevos o de rango de aventura 44 o menos. 1. La mejor arma para Chongyun de 4 estrellas es la Gran Espada del Sacrificio, ya que escala a recarga de energía hasta un 30% en su nivel máximo y tiene como efecto pasivo al refinamiento 1 que, al hacer daño por medio de una habilidad elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el tiempo de espera de esa habilidad cada 30 segundos. Esta arma nos ayudará a regenerar más partículas cada que tiremos la habilidad de Chongyun y también, gracias a la recarga de energía, tendremos la ulti. Siempre que volvamos a Chongyun, esta arma mejorará con refinamientos, ya que incrementa el porcentaje de probabilidad de que la elemental se reinicie. 2. Como segunda opción, para principiantes, está el prototipo arcaico. Esta arma tiene un buen ataque básico y escala ataque hasta un 27.6% en su nivel máximo. Como puedes ver, con esta arma, Du Chongyun pegará muy decente gracias al ataque alto. Esta arma es tu opción si no tienes la del Sacrificio y llevas otro personaje crío para que entre los dos se ayuden a cargar sus ultis. 3. Por último, como alternativa a 3 estrellas, está el garrote del debate. Escala a ataque hasta un 35% en su nivel máximo. Su efecto pasivo hace que al tirar la elemental, Chongyun pegue ataques adicionales con sus básicos, lo cual, si lo llevas DPS, es una ventaja. Esta arma no está tan mal, vas empezando. Sin embargo, en cuanto puedas ponerle alguna de las 4 estrellas con ataque o recarga, hazlo. Artefactos de 3 estrellas Los mejores sets de artefactos que puede llevar Chongyun es llevar 4 piezas del exiliado, ya que con 2 piezas tienes un 20% de recarga. Y con 4 piezas tenemos que, al usar la habilidad definitiva, todos los miembros del equipo, a excepción de tu personaje en uso, recuperan 6 puntos de energía elemental. Si no tienes 4 piezas de exiliado, puedes poner 2 piezas de corazón de viajero, para que un 18% más de ataque con Chongyun. Como ves, este set te servirá para ayudar aún más a tu DPS o miembros de tu equipo a que recarguen sus ultis. Los stats que deberás buscar en Chongyun es en el reloj ataque o recarga de energía, en la copa daño crío y en la corona ataque. Equipos y cómo hacer más daño En cuanto a equipos, Chongyun te sirve sobre todo 2 composiciones para permafrost o para derretidos. Si quieres llevar a permafrost, la composición que te recomendamos es 2 personajes crío, incluyéndolo a él, un anemo y un hidro. Que es también suficiente hidro para congelar aguas con Chongyun, porque al ser usuario de mandoble, rompe los congelados con sus golpes contundentes. Así que si llevas un equipo perma congelados, nunca pegues básicos con él. Un equipo bastante bueno, como ejemplo sería Kaella, Chongyun, Jingyu y sacarosa o Sai. El otro ámbito en el que Chongyun es bueno es para derretir, ya que lo que se busca en esos equipos es que haya mucho spam tanto de crío como de piro, para que se derrita todo. Un ejemplo de equipo sería 2 piro y 2 crío, como Penal, Shanley, Chongyun y Rosaria. En este tipo de equipos es donde hace más daño Chongyun. Recuerda tirar primero la ulti y después la elemental para que recargues más fácil la ulti. Lleva 150% de recarga de energía a ser posible. Nosotros estamos para ayudar a jugadores principiantes y poco experimentados para que puedan disfrutar del juego. Podemos ayudarte en bullear a tus personajes y como armar a los mejores equipos free to play, para que disfrutes mejor este jueguito. Te estaremos colocando un video aquí que seguro te ayudará a mejorar en el juego y disfrutes más. Te esperamos en los directos para ayudarte y sin más que agregar, gracias por ver el video y nos vemos para la próxima Super Rappers. Bye bye.